¿Qué es el Conocimiento Antioqueño? Las oportunidades que tenemos valen la pena, este semestre pusimos y abrimos ya el programa de becas para esta nueva convocatoria, 2.500 becas para la educación superior, prácticas de la excelencia, estuvimos trabajando con la red de lenguaje, con la red de matemáticas, con los portales digitales que tenemos por todas partes. Prácticamente todos los municipios del oriente antioqueño se ganaron un parque educativo, hay una infraestructura, hoy por ejemplo hemos estado en Guarde con una pista sintética que se la quiere en cualquier lugar del mundo, aquí estamos en Guatapeco, la cancha sintética extraordinaria, en fin, lo que hay son oportunidades, necesitamos ese talento, que la violencia no nos quite las oportunidades y que brille Antioca por su riqueza que es la inteligencia y la decencia. Bueno, nos vemos al último finalista hoy de la selección de Antioquia por su riqueza. Pues ese es el último o la última, porque puede ganar una mujer. Y el miércoles nos encontramos en Medellín en la gran final, la selección de Antioquia del conocimiento y ese es un mensaje que queremos dar. En Antioquia, que hemos tenido el deporte como una gran riqueza departamental, el concepto de selección de Antioquia, en todas las áreas de nuestro trabajo. Y una de esas, y eso es importante, venir a un lugar como este, tener muchachos, muchachas que son los ídolos, que son héroes de sus colegios, con barras, etc. Eso es parte de una sociedad que se transforma. Gobernador, ¿cuánto inicia la construcción de los parques educativos en esta zona? No tengo claro los cronogramas. Está la primera tanda de 45, los tenemos que hacer muy bien hechos. Nosotros estamos haciéndolos con todo el rigor, perfectamente diseñados. La primera tanda arranca en esta parte, en diciembre, pero no tengo de memoria el orden de cómo van a arrancar. Pero todo viene funcionando, todos los vamos articulando, cuáles van a ser los contenidos. Y yo no veo la hora de estar aquí inaugurándolo. Túnel de Oriente, ¿qué nos podría adelantar? Mire, yo lo dije desde hace rato. Para mí el túnel de Oriente es necesario, pero no era prioritario. Pero el anterior gobierno, en octubre, antes de salir, se precipitaron a firmar todo esto. Y nos dejaron a nosotros con una cantidad de obligaciones que yo no las puedo ignorar. O sea, hay gente que me dice, no lo haga, no lo haga. Le dicen, yo no puedo. Que si estuviera en manos mías hubiera sido otra cosa, hubiera sido otra cosa. Pero está firmado. Nos dejaron una cantidad de compromisos y obligaciones que ya le corresponden al Departamento de Antioquia. Y las estamos tramitando y nos toca hacerlo con toda seriedad. Ahora, ahí es donde vamos. Gobernador, ¿por qué no pensar en un sistema de transporte masivo en lugar de ese túnel de Oriente? Repito, esa discusión en este momento ya es inocua. ¿Por qué? Porque firmaron, porque comprometieron los recursos del Departamento de Antioquia, porque dejaron de manera no programada, juiciosa, cuidadosa, discutida, y se precipitaron a firmar, supuestamente, vaya usted a saber qué razón. Y a nosotros nos toca llegar y recibir unos compromisos, y eso ya no depende de mi voluntad como gobernante, sino de las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, esa es la realidad. Por más que yo podría lucirme diciendo otra cosa, pero eso es... Gobernador, otra de las cosas muy importantes para esta zona de embalses es el circuito vial de los embalses. ¿Cómo anda eso? Va muy bien. Lo tenemos que hacer bien, las cosas tienen que ser bien hechas. Es que es muy fácil salir, decir, prometer tres metidas, firmar dos papeles, y dejar embalado para utilizar una expresión coloquial a las comunidades. Se está haciendo bien hecho, con una valoración estructurada, para que no sea después un dolor de cabeza para todas las comunidades donde se comprometen unos recursos. Entonces, vamos avanzando muy bien. Yo tengo mucha ilusión de que ese circuito de los embalses va a ser una gran riqueza para Antioquia. Aquí hay un potencial tremendo del turismo, de todo lo que significa ese turismo en sus múltiples formas. Este es un sitio bellísimo en todos los sentidos. Entonces, lo tenemos, y ese es el reto nuestro, convertirlo en una riqueza social. Se puede, pero hay que hacerlo bien hecho. Y estamos en la primera parte, que es solo la estructuración bien hecha. ¿Un saludo para la gente del oriente antioqueño a través de mi oriente? Pues, a través de mi oriente, un saludo con todo el cariño, con todo el gusto en esta religión tan privilegiada en tantos sentidos, que tiene que ser ejemplo para nuestro departamento de Antioquia, y que entre todos nosotros nos buscamos y haciendo desde el oriente de Antioquia la más. ¡Gracias!